¿Cuál es la posibilidad de cambiar de escenario, no sé si acá en Guayaquil o en otra parte? ¿Cómo analizarnos? Hemos querido volver al centro de alto ordenamiento porque presta todas las condiciones. La cancha de césped natural es la que exige Guillermo, que esté en perfectas condiciones, es la que hemos visto que no está tan así y hemos pedido hablar con el gerente de este centro para ver si se va a adecuar con miras hacia la pretemporada. Si se logra conseguir eso, sería lo ideal ir a ese centro de alto ordenamiento porque presta todas las condiciones y garantías necesarias para poder hacer una gran pretemporada como lo hicimos en el 2016. ¿Alcanzan los tiempos para hacer las readecuaciones? Eso nos tienen que decir los técnicos de ellos del centro de alto ordenamiento. Si no se alcanza, ¿para dónde iría Barcelona? También tenemos otras opciones, puede ser aquí en Guayaquil, la idea es salir de este entorno, por lo menos al inicio del año, y hay opciones también fuera del país, como en Uruguay, Argentina, Argentina por el tema del dólar puede ser conveniente ir allá. Muchas gracias.